Bien, en Estados Unidos durante sus diversas intervenciones en las reuniones con el FMI, el G20, Banco Mundial, Calificadoras y muchísimos bancos de inversión, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, sostuvo que el presupuesto de México atiende las necesidades sociales más apremiantes del país y tiene como principio fundamental la responsabilidad de las finanzas públicas. Hubo tres temas extraordinariamente importantes que fueron la constante de las discusiones en esto. El primero, y voy a usar lo más cercano a los términos específicos que se usaron, se está hablando de una desaceleración sincronizada de la economía en el mundo. En la reunión del G20 lo que se dijo es que hubo una revisión a la baja en 18 de las 19 economías del G20, en 18 de las 19 economías los pronósticos que se veían en el inicio de crecimiento fueron revisados a la baja y eso es a lo que se refiere en que hay una desaceleración global y hay una desaceleración sincronizada. Uno de los elementos más importantes tiene que ver con un carácter cíclico, es decir, Estados Unidos está en su onceavo año del periodo de expansión, es el periodo de expansión más largo en su historia y es natural que iba a empezar un proceso de desaceleración. El funcionario también enfatizó la importancia de la estabilidad macroeconómica y el manejo prudente de la deuda, buscando que esté fundamentalmente denominada en pesos con una tasa fija y de largo plazo. Además dijo que su gira de trabajo también tuvo reuniones con las tres principales calificadoras, hablamos de Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's, con quienes habló sobre la calificación de la deuda soberana y su nivel de riesgo. Con las calificadoras fueron hechas en este contexto, no es un contexto de haya una desaceleración en México, hay un contexto de la desaceleración en casi todo el mundo. Y las preguntas eran cuáles eran los impactos y qué es lo que pensamos hacer. Nosotros reiteramos una serie de medidas que ya empezamos a implementar, que son una proxy de políticas contracíclicas, pero que por lo demás subrayan por qué necesitamos nosotros diseñar una política contracíclica específica en México. Los temas a los que nos referimos son el impulso a la inversión a través de recursos extra presupuestarios, como son los del Fonadín o el desdoblamiento de concesiones en infraestructura, fundamentalmente carreteras, el impulso a la economía y en particular al consumo a través de líneas específicas de la banca de desarrollo y el que estamos adelantando los procesos de licitación para el año 2020, para que el impacto del gasto público empiece a sentirse con anticipación.